El día viernes 22 de marzo, en punto de las 9 de la mañana, dio inicio el desfile conmemorativo al día de la primavera, en donde 26 preescolares se hicieron presentes en compañía de cientos de salmantinos que disfrutaron de dicha caminata. El desfile se llevó a cabo en la zona centro del municipio, partiendo de la calle Lázaro Cárdenas y pasando sobre la calle Zaragoza en dirección a la explanada de la plazoleta Miguel Hidalgo, sitio en el que culminaría la participación de cada escuela. Este año no fue diferente y cientos de salmantinos esperaban ansiosos el paso de los niños que desfilaban disfrazados de algún ser vivo, con la finalidad de conmemorar la llegada de la época más calurosa del año. Hicieron énfasis en la temática, la cual se basaba en el cuidado del medio ambiente y las condiciones climatológicas que actualmente se están padeciendo, extendiendo así el mensaje sobre el cuidado de los animales, la adopción responsable y la reducción del consumo del agua. Participaron escuelas como el Colegio Salamanca, el Jardín de Niños Estefanía Castañeda, Bambino Kids, el CAM, Jardín de Niños Sonrisas en la Pradera, Estancia Infantil Panamericano, Jardín de Niños Abram Castellanos, Jardín de Niños Federico Froebel, Prescolar Bartolomé Sánchez Torrado, Jardín de Niños José Ignacio, Prescolar Octavio Paz, Jardín de Niños Santos de Goyado, entre otros. Algunas otras escuelas también se incorporaron al desfile como el Centro de Estudios Pedagógicos Andrés Delgado y el Plantel 1972 Año de Juárez, ambos especializados en la Licenciatura de Educación y Pedagogía, quienes con danzas y la caracterización de algunos cuentos infantiles amenizaron el contingente. Finalmente, el Rollerblade de la colonia nativita cerró la caminata con demostraciones y algunas actividades que sorprendieron a los asistentes debido a la corta edad de los niños y niñas que forman parte de dicho club de patinaje. Para El Salmantino y la neta del Bajío, Valeria Guerrero.